¡Aplausos! 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 ¡Y todo preparado, damas y caballeros, para este enfrentamiento reglamentado! a la distancia de 3 asaltos de 2 minutos en una categoría de menos de 70 kilos ¡Todo preparado! Para el combate, el árbol que está subalizando las protecciones de los 2 luchadores el señor Manuel Rex que ha dirigido con toda la ganada y que igualmente vayan a Roxy a la buena mesa por Javier Regal y por compensamiento de la mano. Todo preparado, esquina roja para el Team Troya, Igor Alikovsky. Esquina roja para el Premier League, Alfonso Mieres. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Ciérrate. Gracias. 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 Cerrado, cerradito. Cerrado, cerrado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Va bien, va bien, va bien! ¡No siguen sentidos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!